hola hola chicos que tal como estan yo soy Karo y aqui estamos en icebreak no se como se pronuncia con luna y la uliet hola hola te salio una cara y les ha tocado el equipo diferente me traicionan voy a quedar yo sola hay uno que tiene una carita con un sombrero hay unos lentes oye pero me va a tocar a mi estar sola no me va a tocar con ustedes porque ya se fueron ya te abandonamos a donde van bueno creo que se van a ir a esconder ustedes mientras nosotros ahorita vamos a ir por ustedes oye son ustedes dos solamente o son tres son no somos varios ok aqui estamos cuatro somos cuatro nosotros solamente escondense ratitas que ya vamos a ir por ustedes no vamos a esconder voy a ser libre como el aire como paloma miren hay pelotitas por todo el mapa ok ok vamos vamos y si le aplastan a chip no ocupan estar clickeando el clic de derecho para estar moviendo la camara aplastan una vez solamente a chip y ya no van a atallar tanto pero bueno vamos a ver si logro hay esta una carita roja a quien es esta que esta aqui enfrente no corra no corra campera ya me encontro te congelaron verdad voy a contigo voy a contigo pero creo que le movia algo porque se me movio todo el fisto a lauliet aqui estan aqui estan aqui estan gracias luna ahora voy a correr no pero es que porque son asi de corre lonas tomala mama tomala porque ya te dije se me no a ver donde estan ah te congelaron jajajaja aqui esta uno aqui esta uno tómala luna donde estas venia a ayudarme creo que solamente quedas tu luna descongelada eh venia a ayudarme no 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 yo te voy a campear a ti porque yo se que tarde o temprano ah toma 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 ah toma quedan mas lauliet joyce en serio quedan mas pero es que aqui esta el luna jajaja y aqui esta lauliet jajaja lau tienes hambre si llegan a escuchar es que mi perro esta renegando porque estamos hablando jajaja esta enojado el perro porque estamos hablando jajaja jajaja no es cierto lau tiene hambre que no que no soy yo nooo y si las campeo plebes nomas no hay una esta en el techo esta en el techo subete Ya lo miré, ya lo miré, ya lo miré, ya lo miré, uy, ya lo miré, ya lo miré. No te fijaste si te podías subir por mi cabeza. No, pero aquí está, tómala. Ganamos, 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 gracias a quién, gracias a mí. Thank you, thank you, pero solamente somos dos de mi equipo, y ustedes son cinco, ¿eh? ¿Y quién quedó en primer lugar? Pues muá, pues muá. A ver, vamos a ver si nos toca en el mismo equipo, en equipos diferentes. No gané dinero. Pero es que no es justo, ¿eh? Somos bien poquitos. Ay, se me la guió todo. A mí también. Me iban dando en el chile ya. Un montón ahora. Dos, cuatro, seis, siete, somos en mi equipo. Ahora me tocó tres equipos. Ay, si nos dan un equipo contrario. El rincolín. Nos tocó juntas a quién, ¿qué? No miré. A ti y el una, y ahora yo soy la que tiene que buscar junto con otro chirimbito. ¿Con what? Miren que no miré su nombre. Ok, ok. Ya, no. ¿Qué tienes? Por fin me veo funcionado bien, y ahora se me vuelve a la guía todo. Ay, ya veo a uno. ¡Pregunta! ¿Los que tienen carita son los que van conmigo? Ajá, no. Los que tienen carita son los que tienes que congelar. Ah, porque ya me están siguiendo. Si me miras carita a mí, no me congeles. Porque me congeles tú, ¿verdad? A ver, este, este. Toma, 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 toma. ¡Ay, aquí está lleno de enemigos! Toma, toma. Soy la única. Amigo, vamos, vamos, tú puedes. Voy a buscar a mi equipo. La luna se cambió de bombera. Ok, congelé a esos que están ahí, pero ¿dónde hay más? No voy a hacer pipí o por qué me van a encontrar. ¿Qué? Me morí. Ah, ganamos. ¡Ay, me caí en la lava! ¡No! Ahí fue donde morí, creí que si me iba para allá iba a sobrevivir. Pero, ¿qué? ¿Qué pasó? Ganaron ustedes. Ah, quedé en primer lugar otra vez. Sí, con uno. Pero quedé. No hice ninguno. Vale, que aquí la pro, ¿quién es? ¿Quién es la pro aquí? Yo. Yo. Soy yo. En mi defensa poner en la mano. Gané 50 monedas. Te cambiaste, sí. 4 trozos de sandías en diferentes mapas. Ahí vale la última copiona. Y cuando nos salga... Yo quería el azul, pero no. Hazme caso. Ah, sí, ya, ya, ya. ¿Quieres que te diga y mi atención me pone? Cuando te salga el mapa de la playa, ahí tienes que descongelar a 5 compañeros, ¿ok? Te tocó mi equipo, ¿verdad? No te veo carita encima. Sí, somos el mismo equipo. Mira, estas si las rompe, están moneditas. Toma. Cuando le atine. A ver, por acá todo el tiempo hay trozos de sandía. A distancia no se rompe. Sí. Toma, toma, toma. Ah, luna viene a mi búsqueda. Toma la mamá. ¡Ay, demonio! La he congelado, la he congelado. Maldito, no sé qué. Yo venía a congelar al lado. Ven, 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 ven. No la descongeles, no la descongeles. No, 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 no. Toma. No, ven, descongélame. Ven, 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 ayúdame. Ya voy, ya voy, ya voy. Es que me están persiguiendo. Es descongelada, bueno, ya me ha descongelado, luna. Gracias, amiga, gracias. No, no te... Ay, ese es malo. Se fue, una se fue, se fue porque la estamos congelando. No aguanto. Ya cae, ya cae en el verde. Ay, mira, luna. Está congelado. Luna congelation. Allá va, allá va luna corriendo. Corre, corre, corran, corran detrás de ella. Es que no ayudan en nada a los otros. Toma la prima. Hemos ganado, pero creo que ahora no quedé en primer lugar. Yo no hice nada, pero gané. Creo que no quedé en primer lugar ahora. Trae bikini. Un chico trae bikini. Eh, quedé en segundo lugar. No es justo, me ganó. ¿Qué cosa? Mira, míralo, míralo. Este que está aquí. Ay, somos contrarios. Sí, me pude cambiar de azul. Somos contrarios, bueno. Sí, no importa. Mira, se tiene alas blancas, yo tengo alas blancas. Es lo que te estoy diciendo que está bien bonito. Así que vamos a ser malvados. Ah, son del mismo equipo. Todos se acercan, todos se acercan con él. Ven, bicho raro. Ok, este es el mapa. Donde tienes que conseguir descongeladas cinco amigos. Y si miras sandías, recójela. ¿Por qué tengo una paletita? Pues porque este es el mapa del evento Nakaz. Mira, el de cabello azul también tiene alas. No, no me tumbes, no me tumbes. ¿De cuáles alas? Uh, tengo otra vez. De las mías. Toma, toma, toma. Congelada, mamá. Congelada, mamá. Ah, siento que tú no vas conmigo. No. Uh, 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 uh. ¡Te congelo! Ven, ven, ven. Ven, Shamo. Toma, toma. No. Te congelé. Mira, Shamo, ven para acá. Tómalo, mamá. A mí ya no me salen las sandías. Si no te dijeron qué parte me aparecen. Amiguito. Ya no me salen. Amiguito. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Tengo que congelar. Amiguito. Dime tú. Shamo. Help me. Aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Abájate. ¿Dónde está el amigo que está? Ah, ya lo mire. Toma, toma, toma. Tómala. Tómala. Tómala tú. Tómala tú. Tómala, tómala. Vamos, descongélate. No. Le tengo que aplastar 50 mil veces a esta cosa para que funcione. Ok, ya están ustedes dos congeladas. Ah, ¿dónde hay más? Es que ¿dónde está el campero? Hay un campero. Allá está arriba, allá está arriba. Luna lo está tratando de romperar. Esta es mi hermana gemela. También tiene cabello. Ok, solamente queda él. También tiene cabello. Igualito mío. Igualito mío. Espérate. Es que tiene cabello. Es que no quiere bajar el campero. No quiere bajar. Ok, ya bajo, ya bajo, ya bajo, ya bajo, ya bajo. Amiguito, sigue campeando. Bajo, 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 bajo. Toma, 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 toma. No, 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 no lo dejes pasar, amigo. Congelalo. Congelalo. Amiguito. Congelalo. Acá estamos. Amiguito. 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 Toma, toma, toma. Amiguito. Toma. Uh, uh, uh. Tómala. De congelio otra vez. Ah, me dejó congelar. Ay, me pusieron que yo soy la que estoy congelando más o descongelando, no sé. No es justo, no es justo, ese güey descongeló. ¡No! ¡Yay! Pero ¿qué te pasa? Voy detrás del audio. No, déjame en paz. Te compréis, te compréis. Te compréis, te compréis. Me viví. Congelala, congelala, congelala. No, no, no me congeles, no me congeles, no me congeles. Voy, voy, voy. No. No te vayas. No, ya no te vayas, ya me pude subir ahí. Ay, voy, 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 voy. No es justo. Chama, deja de correr. No es justo, ese campero, eh. Mira, al otro le salen sus alitas blancas. ¡Se alcanzó! ¡Pen que te doy un paletazo! No, no. ¡Paletazo! 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 ¡Tómala! ¡No! ¡Tómala tú también! ¡No! ¡Aquí está! ¡Amiguito! No, no hay ningún amiguito mío aquí. Mira, pero es que ya se va, se va allá arriba a campear. ¡Anda, lo congelaron! ¡Lo agarraron por la espalda! Yo no hice nada. ¡Lo agarraron por la espalda! ¡Tomen! 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 ¡Tómala, papá! ¡Tómala! ¿Y quién quedó en primer lugar? Yo. ¿Quién quedó en primer lugar? Pues la pro de Carola, la pro. A ver. Ay, me da... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, mira, es que estás bien chulo, amigo, eh. Gracias. ¡Estuf! 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 ¡Quiero una estufa! ¡Estuf! ¡Estuf! ¡Quiero una estufa! ¡Mira, le puso pequitas! ¿Qué? ¿A cuál? Ay, ya le quitó las pequitas. ¡Ey, amiguito, ponle pequitas! ¡Ándale, no seas malo! Se mira, hay un bonito, eh. No seas malo, no seas malo. Vamos a brincar aquí. Ponle pequitas. Ojalá ella quise callar como en Jitbreak. ¿Qué significa strippers? No sé. ¿Los que bailan? Esos son strippers. Ah. Yo quiero un stripper. Uy, la perla bien que sabe, eh. Sí. ¡Oh! Aquí tengo que matar al monstruo, ¿ok? Es una semana... Dice, hay que ayudar. Eh, el X. ¡Ayuda! ¡Money! Bueno, ustedes corren y yo las descongelo si se congelan, ¿vale? Ok. Ay, mira. ¡Ay, me pausie! ¿Qué pasó? No, ahí se me ha atrapado el texto. Ah, 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 ok, ok. Dice, oh, me comí tu tarea. ¡Oh, oh, oh! ¿Pues no la mato? Pues perfecto, gracias. No, que después te reprueban y luego qué haces. Sí, eso sí, tienes razón. A ver, corran, 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 vacas, corran, vacas, corran. ¡Ay, me sacaron volando! Ándale. Ok, tú también estás aquí esperando que... ¡Ah! ¡No, no! ¿Pero qué pasó? Casi me congelo. ¡Ay, casi me congelo! ¡Corre, corre, corre! Cuidado con las bolas. ¡Ay, yo también me caí! ¡Clauliette puede sobrevivir! ¿O sea, qué? Pero ¿cómo me...? Ok, aquí, yo te congelo. ¡Clauliette es fuerte! ¡No! ¡Ay, sí, 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 te descongelé, te descongelé! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡No, me congelo otra vez! ¡Otra vez! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ya voy por ti, ya voy por ti! ¡Y vino! ¡Toma! ¡Llego, llego, llego! ¡No! ¡Casi lo toco! ¡Casi lo toco! ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Te fue de cabeza! ¡Se fue de cabeza! ¡No! ¡Me congelo, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Ya le estoy pegando! ¡Ella me iba a descongelar y se congeló también! ¡Ya le estoy dando al monstruo! Thank you, thank you, thank you, thank you Muere, monstruo, muere Me congelé, me congelé Ahí no es, es el monstruo Oye, 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 espérate, espérate Es que esto me va a congelar, me va a congelar No te asustes No, no jodas Vamos, vamos Yo te quería descongelar Vamos, nosotros podemos dar los monstruos Pero es que dan bien despacio los golpes Mira, pero es que ya tuviera muchos para descongelar Ahí enfrente hay muchos ¿Quieren que hoy era descongelar? Es que aquí, en este lo que cuenta es descongelar No es en matar el monstruo Pues voy a ir ya que le quede la mitad Ayuda, ayuda, ayuda ¿De nuevo? Sí Cuidado atrás, cuidado Uy, no Ya le queda poco a ver el monstruo Casi me congela, casi, casi Uy, no Descongelame Ven, descongelame Ya no Toma, toma, toma No Descongelame otra vez Te va a congelar Vamos, así van a llegar el abre y cerrar Ahorita vamos a llegar Tú puedes, Luna Tú puedes ¿Te congeló? No, casi Toma, amigo ¿Por qué no me apoyan a mí? Que estoy acá matando al monstruo No, es que aquí lo que encuentro es descongelar No es matar Que es matar al monstruo No Mira, se quedó chicaquita Dice que matamos al monstruo Al monstruo Trabajo, trabajo Lo único que entendí Soy una Me cambié de chef Sí Yo también Victoria Sí, yo te mire Victory Yo no los he visto a ver A ver ¿Quién con primer lugar? ¿Quién con primer lugar? ¿Quién con primer lugar? Y yo ni siquiera salgo ¿Quién con tercero? You mother bitch Wow 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 A ver De nuevo Otra vez en el nuevo equipo Sí Y Luna la traicionera se va para otro equipo Vamos Funciona Perfecto Perfecto Ay No sé por qué Cuando leí lo que Lo que se de acá dice No sé qué Le creí Le leí Te acompañó Pero salí volando Obviamente desde la palma Ya les perdí Aquí Así le das vuelta Donde está sembrado La siembra Todo el tiempo Aparecen Sandías Y si no monedas ¿Cuántas sandías Tengo que juntar? Cuatro ¿En serio no has encontrado ninguna? Una Ah Tienen que ser cuatro Oh my gosh Aquí están todos Hechos bolitas Vamos, vamos Descongélame 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 Descongélate amigo Descongélate No Descongélame No me congelaron No Descongélame Ayuda Ayuda Soy yo la única que le puedo ayudar Y estoy bogeada Pero vamos Es que Ya me voy a congelar a Navidad No es justo eh Es en serio ¿Qué lleno? Es que Vamos, vamos, vamos No, desgrito Es que Todos descongelados Descongelados Congelé 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 No, en serio otra vez Ayúdenme Descongelado Me caigo No caigas al agua Pasa No caigas al agua ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo tardo mucho para salir Yo no puedo salir de ahí Allá está la campera Allá está la campera Ayúdenme Se bajó al agua Se bajó al agua ¿Dónde está? Allá, allá, allá Por los árboles La granja roja Allá, ya la miré Se fue Corre, corre, corre Corran, corran, corran Yo aquí la espero Por si salta por la ventana A ver Va a saltar Va a saltar Va a saltar por la ventana Ahí viene, 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 viene Salta, salta, salta Salta, salta Pero si no salta La va a agarrar el otro por allá Toma la mamá La congelaron Andaba corriendo y la congelaron Y quedé en cuarto lugar No es justo Pero bueno Por fin no quedé en último lugar Aunque no hice nada Ay Dios, ¿dónde están? No sé No me encuentro Y pues bueno chicos Esto ha sido todo Espero les haya gustado Miren, soy de surnauta Este video La verdad es la verdad Y nos vemos a la próxima Bye, bye Adiós 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 Adiós